Para nosotros la posibilidad de articular con el Ministerio de Naciones es muy importante, lo venimos haciendo en la pelea de Argentina y Pilar contra el hambre, lo venimos haciendo en distintas cuestiones sociales que tuvimos durante el mes de diciembre y enero y hoy planificando el trabajo para todo lo que resta del año, mostrando el potencial que tiene Pilar para abordar y acompañar a las familias. En este caso, tanto con Nicolás como con Federico vimos algunas cuestiones puntuales, tratar de reforzar el trabajo sobre los centros de desarrollo de primera infancia, lo que consideramos que es prioridad, acompañar a los chicos en esta primera infancia que es importantísimo para su desarrollo. Comenzamos a trabajar en esta nueva etapa en conjunto con un montón de nuevos desafíos que tenemos, de acompañar a la familia, felicitamos el trabajo que viene haciendo que es muy bueno, la impronta a esta gestión que está teniendo y desde nosotros acompañarlo en un laburo con las familias, acompañar las gestiones que están haciendo las cosas bien. Muy contentos acá en la localidad de Pilar, acompañados por Federico Achaval y por su equipo, de ver cómo estos espacios que se piensan a nivel macro y estructural para todo el país, luego tienen una concreción en el territorio, en un espacio concreto donde hay docentes, donde hay un equipo de trabajo que funciona y donde los niños crecen en distintos aspectos en el marco de su desarrollo integral. Este tipo de visitas muestran cómo hay un gobierno nacional, a partir de la decisión también del ministro Daniel Arroyo, de implementar las políticas públicas en territorio. Eso significa que lo que se planifica, lo que se piensa a nivel nacional, tenga después la llegada concreta a las familias y obviamente nos parece muy importante en ese sentido el rol que podemos hacer desde el municipio como articuladores, como facilitadores y mostrando que cuando hay una mirada en conjunto y compartiendo objetivos se puede potenciar mucho el trabajo.